Ahora la tiene Graham, Graham con el discañero con 7 y 6 en el segundo lugar. Ahora la tiene Graham, Graham con el discañero con 7 y 6 en el segundo lugar. Ahora la tiene Graham, Graham con el discañero con 7 y 6 en el segundo lugar. Ahora la tiene Graham, Graham con el discañero con 7 y 6 en el segundo lugar. Ahora la tiene Graham, Graham con el discañero con 7 y 6 en el segundo lugar. Ahora la tiene Graham, Graham con el discañero con 7 y 6 en el segundo lugar. Ahora la tiene Graham, Graham con el discañero con 7 y 6 en el segundo lugar. Ahora la tiene Graham, Graham con el discañero con el discañero con el discañero con el discañero. Ahora la tiene Graham, Graham con el discañero con 7 y 6 en el segundo lugar. Ahora la tiene Graham, Graham con el discañero con 7 y 6 en el segundo lugar. Ahora la tiene Graham, Graham con el discañero con 7 y 6 en el segundo lugar. Ahora la tiene Graham, Graham con el discañero con 7 y 6 en el segundo lugar.